Han enviado este bonito regalo Para que la vida sea un poco más llevadera Gracias A favor de Doña Salomé Como dijo mi esposa no hay palabras El reconocimiento a Don Pablo Porque significa mucho A veces es algo que aquí no se puede comprar O sea no tenga la voluntad A veces los salarios Son tan escasos Saluditos acá continuamos Con Donita Viera en casa de Doña Salomé A Donita que me estaba comentando Que Don Pablo Perlita, Isabelita ¿Qué pasó? Hola Estoy escuchando Instrucciones Bueno vamos a dejar que escuche las instrucciones Pero aquí tenemos a Doña Salomé Que sigue contenta Sigue asombrada Estoy muy contenta con ustedes Y con las personas que tengo aquí presentes Y pues Dios se los pague Yo les agradezco bastante Aquí mando una foto Mira La rinita que sí La rinita que viva que sí Si usted se pone allí Le vamos a tomar una foto Para que ellos vean Que ya se la estamos entregando Bueno Está bien Bueno excelente Aquí la dama de las buenas noticias Un poquito de contraluz Hay mucha mucha contraluz Por ahí Pase usted por ahí Voy a tomar la foto Desde acá Por aquí la dama de las buenas noticias Registrando por supuesto El momento Y usted Va a comer papitos Sí verdad Claro Ajá ¿Cuál es la foto En esta? Que la mostró Para Doña Salomé Pero no para nosotros Aquí está La guapa Perlita Mire Excelente Estas niñas Que se Bueno Rompieron su alcancilla Te dijo saludos para el profe Muchas gracias Para traer este bonito regalo A Doña Salomé Que no sale de su asombro Yo la veo muy sorprendida Salomé Estoy muy contenta La verdad Estoy muy contenta Y para que se termine de contentar En el audio Me dicen que le dé 10 dólares Para que compre aceite Vaya Esto sí está Vamos completo Vamos a hacer Para hacer las pupusas Excelente Las pupusitas Bueno Aquí está la cocina Ajá ¿Va a dejar escuchar el audio o no? Ya se la compró Aquí estrenando y yo viendo Claro que ya se la compramos Ya se la estamos entregando Para que ella está muy contenta No sale del asombro Si le quiere decir unas palabras Bueno Estoy bien contenta Con esto que me han mandado Dios se los pague Y a ellos también Con quien me los han venido a dejar Yo estoy contenta Y Dios me los bendiga Y Dios me los cuida Sí Bueno aquí está Doña Salomé Enviando unas palabras Para Don Pablo Para Perlita Para Isabelita Momento muy emotivo Aquí En casa de Doña Salomé Que ya tiene una cocina Ahora el problema es el espacio ¿Dónde la vas a cocinar? Ah Ya vamos a ver Porque dije que esta cocina Me la llevamos para allá Ah bueno Sí Para todo es solución Dije yo Lo voy a desbaratar Le digo Mi hijo Me consigue unos palos Le digo Porque vamos a quitar esta cocina Y la vamos a llevar por allá Y entonces Sí mamá me dijo Se los voy a ir a conseguir Ah vale Y me dijo Y vamos a batir lodo Lo vamos a hacer alto Me dice Para que nos quemen Sí Debe estar bien Pero mire la sorpresa Bye Qué maravilloso Maravilloso Misericordia Y la fuerza de ustedes Porque ustedes son los que se andan Preocupando por nosotros Y no hay Pues palabras En terminales Dales de agradecimiento A ustedes y a ellos Nosotros con el mayor del obuso Me costó un poquito Porque no tenían El tambo Lo tuvo que pasar a comprar A otro lado Porque está escaso Que ya se dio de precio Bueno me costó un poquito hallarlo Pero gracias a Dios Viene con su sistema completo ¿Verdad? El gas El tambo Viene todo listo ahí Solo para que conecte Y empieza en su momento Primero Dios Está bien bonita Es bien grande Bien hermosa Va que se cuide mucho Bueno gracias igualmente Aquí pues Yo lo llevo Como siempre he dicho A la niña Dinita Que con pista y sin pista Son mis amigos Vaya Eso me llega A la niña Salomé Claro Con pista y sin pista Son mis amigos Sí Y lo llevo en el corazón Porque no solo pues cuando hay es mi amiga Tienes razón También cuando no hay pues somos amigos Cuando vengo con hambre también soy su amiga Ay no es claro Le sigue con el tema Le sigue con el tema No 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 Ya almorcé bien no tengo hambre Palabra de honor Yo no le creo Como que fría morina no no tengo hambre No le creo No Almorcé bien gracias a Dios Sí ya viene pensando en los tomatitos Ya viene Ah no Es que ya se los tenía ¿Verdad? Sí Bueno pues Vaya pues Entonces excelente Y ahí dígale a don Pablo Porque si vamos a Si él quiere Tomar atol de elote Usted puede Sí Ah Usted puede sembrar Sacar la cosecha y todo Bueno así las cosas Y usted Me va a seguir leyendo Sí Léame pues Uno Dos Ah no A E Cosa seria Y ahí tenemos un ejemplar Parece ser el libro Victoria Yo no estoy tan seguro O se le parece bastante No es el silabario moderno Es el silabario moderno Aquí está La pequeñita Que ya se puede ¿Verdad que ya va a empezar? Excelente Excelente Por aquí tenemos Al jefe de familia Que sigue en su labor Sigue trabajando Se cumple cuatro años ¿Verdad que sí? Sí Ya la vamos a enviar A que estudie Ah pues sí Pues mire Le enviaron un regalo A su esposa Si usted quiere decir Unas palabras A las personas Que se lo envían Bueno yo le doy Gracias a Dios Pues en primer lugar Porque Porque hay personas De buen corazón Y pues Gracias A todos los que han Hecho lo posible De este Material ¿Verdad? Para que le cueste Menos ahí El trabajo De la cocina Pues porque Quierase o no Es cansado ¿Verdad? Sí Pues muy agradecido ¿Verdad? Excelente Con los que han Hecho lo posible De enviarlos Este material Pues Los han hecho Los tienen más contentos ¿Verdad? Ya oigo que con los favoritos Miren que están las monedas Miren Ellos rompieron una alcancilla Bueno ya la mostramos Y ahí está la imagen No sé si la puede ver ahí No sé si la puede ver Dinita creo que le falta brillo ahí No Sí Sí la puede ver Bueno excelente Aquí tenemos también A uno de los hijos De doña Salomé Si usted quiere decir Unas palabras Perdón perdón Ya voy por ahí Si usted quiere decir Unas palabras Ah pues Bien agradecerles mucho Por ese gran esfuerzo Que han hecho Y pues Igual que Dios los cuide Y los bendiga a ellos Perfecto 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 Muy amable Y aquí creo que Te ha mandado Trau Me decía Gracias a su canal Mire que La señora Salomé No ya tiene Su bocinita Y que bueno usted Y ahorita Que mencionan El ator de los Decir Venieron ganas Ahí está don Pablo Extrañando El ator de los Le dan gracias a Dios En que son Personas de buen corazón ¿Verdad? Así es Y lo que Lo que Dios Acosta de sus corazones Pues Es lo que mueve ¿Verdad? El amor ¿Verdad? Sí así es Mire entonces Han enviado Este bonito Regalo Ahí para Para que la vida Sea un poco más Llevadera ¿Verdad? A favor de Doña Salomé Como dijo Mi esposa No hay palabras Wow Se nos emocionó Se nos emocionó No Tranquilo Tranquilo Se nos emocionó Se nos emocionó El jefe De la familia Él se siente Muy contento Estas palabras Estas lágrimas Son para El reconocimiento A don Pablo Porque significa Mucho ¿Verdad? Significa mucho Tal vez es algo Que aquí no se puede Comprar O sea Aunque se tenga La voluntad A veces Los salarios Son Son tan Tan escasos Y Pues sí Uno puede tener El deseo De comprar Una cocinita Pero A veces No se puede A veces Uno siente El deseo De tener Una cosa bonita Claro Claro Pero Se puede decir Que no hay trabajo Pues claro Se gana Muy poco En el caso Miyo Verdad Que a la gente Ya de adulta Ya demasiado De la tercera edad Ya no le dan trabajo Claro Y aunque haya A veces El empleo Es Pues muy poco Lo que se Obtiene Sí Porque a veces Voy a trabajar Así por día Sí Sí Pero Como está cara A la vida Claro Así que Por eso Por eso Significa mucho Y nosotros Pues aquí Se nos ha emocionado El jefe De la familia Porque como Él dice Uno quisiera Tener cosas Bonitas Pero gracias a Dios Mire como Dios de bueno Que nos ama Y les ha mandado La bendición Hasta su casita Bien Queda Viene completito Viene el tambo Viene el sistema Yo creo que Usted puede conectarla ¿Verdad? Sí Vale Sí Excelente Así que Para que la estrene De todas maneras Y gracias a su vecindito Van a ser buenos vecinos Miren Las personas que vinieron A ver el día Con nosotros Sí Que andaban con dos niñas Sí Sí Ellos Ah Sí Vale Bueno Con estas imágenes Por el momento Nos vamos despidiendo Para regresar en breve Con más Sí Y mucho más Vaya Se está diciendo Saludos Bendiciones para todos Hasta pronto Bye